Buenas tardes de la región metropolitana de Manila, en las Filipinas, en el sur-este de Asia. Esto es mi resumen selectivo de los títulos de noticias en la página del internet del diario Español Internacional, El País, por jueves el 15 de noviembre 2018. La primera ministra británica, Theresa May, comparece tras la dimisión de varios de sus ministros al rechazar el acuerdo con Bruselas sobre el Brexit. Cumbre de urgencia de la Unión Europea para validar el acuerdo. Carmena sobre Iglesias, no tengo ninguna vinculación ni necesidad de hablar con él. Una ola de dimisiones y un parlamento hostil ponen el riesgo al Brexit de May. La poeta uruguaya Ida Vitale, premio Cervantes, 2018. Identificado el cadáver de Eidi Paz, novia de César Román, el rey del Cachopo. Los exámenes de Cambridge perdidos en Andalucía aparecen en Suecia. Felipe González, un antiguo primer ministro español y un antiguo jefe del Partido Socialista de los Obradores Españoles. Arropa a Susana Díaz en el arranque de la campaña andaluza. Globo, sería una faena si el Supremo nos obligase a contratar a los repartidores. Prisión permanente para el descuartizador de Pioz. Un capo mexicano da una clase magistral sobre el narco en el juicio del Chapo. El fuego envolvía a los coches que intentaban huir. Un móvil podría durar 12 años si no se acortará su vida intencionadamente. El PSC presenta su propuesta para desencallar la crisis catalana. Cómo actuar frente al acoso escolar. Cospedal pide el reingreso en un ministerio como abogado del Estado. La filtración del vídeo que sacude el mundial de ajedrez. Conspiración o negligencia. Cómo funciona Nutri-Score. El nuevo etiquetado de alimentos críticos y virtudes. Es posible tener vida social y trabajar de noche.